El Marqués 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te llevo... En mi memoria... Memoria... ... 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 Chau en cara, pero si que me tuviera, sin decirme, déjalo a la clara. Hablando con mi ceguera. ¡Ale! 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 No, 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 no No, 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 no Por ti abandoné a mi madre Y yo sola la dejé Sin recordarme siquiera sin rey Recordarme siquiera Si tendría que comer Sin recordarme siquiera sin rey Recordarme siquiera Si tendría que comer Pero ya llegó la noche Me dio muerta la encontré Y en un rincón de la iglesia Causa del premio Otra vez Con una Y la vecina Me lo dejó Escrito en un papel Y aborronado Por las lágrimas suyas Y apenas pude Hijo del arma Decía No ve a esa mujer Que te apartó de mi vera Y yo ya la perdoné Y si Dios te diera un hijo Y háblale mucho de mí Y dile Que no Te abandones Como tú me lo Hiciste a mí Si tienes Los ojos negros Y si se parece a ti Y dale un beso de tu madre Que se lo dejó De morir De morir En el recuerdo de mi pueblo Dedicado a mi padre y a mi madre Que tiene la cara mía Y esas son mis credenciales Lo demás Son tonterías Y bailan con Dios Los cabales ¡Vale! Cuando yo pienso en mi pueblo se alegra a la pena mía Cuando yo pienso en mi pueblo vivir allí yo querría por circunstancias no puedo yo pienso en el nocidía 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 ¿Dónde los pueblos blancos? ¿Qué le llaman el gastón? ¿Va el sol andero? ¿Dónde los pueblos blancos? ¿Qué le llaman el gastón? ¿Y ese pueblo que quiero? ¿Dónde mi madre a mí me parió? ¿Por ese pueblo yo me muero? ¿Qué le llaman el gastón? ¿Qué le llaman el gastón? ¿Qué le llaman el gastón? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video